Bienvenidos a una nueva edición del sorteo de los números de oro de la Gaceta. En esta oportunidad nos encontramos como siempre en el diario en la calle Mendoza 654. Nos acompañan las autoridades de la tarjeta SOL, del Banco Santiago del Estero y además también el escribano público, Álvaro Sobrecasas. Las personas que están presentes son los testigos que van a ver la tarjeta ganadora y por supuesto corroborar que todo esto siga su curso correctamente. Así que ahora vamos a realizar este sorteo. El sorteo corresponde al ciclo de números de oro que cerró el 5 de octubre y el diario de la Gaceta te regala un auto de 5 puertas marca Nissan March. Además las autoridades de la tarjeta SOL te regalan un GPS y si por supuesto la tarjeta tiene el sellito de la tarjeta SOL vas a llevarte además un televisor que las autoridades también te lo regalan para vos. Así que ahora comenzamos con el sorteo. Ahí salió el cupón ganador. Vamos a corroborar que todos los números estén marcados. El sorteo de los números de oro tiene su ganador. Él es de Lules. Los tres últimos números de su documento son 392 y se llama Donato Gutiérrez. Felicidades Donato y te esperamos por supuesto que contactes con el diario para que puedas retirar tu premio. Gracias. 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 Gracias.